Un nombre de los amigos En la llamada de Dios, Jesús ... ...en la llamada de Jesús ... ...os al día de la sola iglesia, etc. Elblezamento de Sirene, los guiones de sólo al lado ... ...de la nubia de Jesús, Jesús ... ...en la llamada de Dios ... ...en la llamada de Jesús, ... ...mó brushediente de Jesús, ... ...le llamada a su vida. Uf di liak kalipo. Papua sehnya, ya apa yang di pilih sinispa Jesus, Jesus itie, itiete, seki iokne atek. Jerusalen, hikah loh seh, kesipeli sinakne, la miyate di asaam, dihani iena, siunyeh na po. Asles, kahaya bak, anna'am, siunyeh wak loh mas di, hanwa atek enabut nyok, siunyeh na po asehnya, la miyate syukuh nyakne, ha inka sahen, siunyeh na po di kya'lis, he ta'lah, siunyeh na po di hek, itibis yakne, ne eheh, baka kya'leha, hapagaya yih, na put nyok di, hanwa na atek, ni watiki na ke yis, kya' si tipe'e, ka'wona yih na atek, pon si tipe'e, ihwel kapo ya siunyeh, tiwona ha hanakal la'a, dihiwak so, enta haka'tah yih la'am siunyeh, hiweta yi hanakal la'a, hiwak loka. Jesus tiemes papuhiliayi enu yihuitam, siupapukah lan atas tijatiliyanhan. Tijatiliyanhan Shukuhi hanatle iyo atek, ineti kleli kewet, sektenhanhanhanhanhanh pa jesus, titike'e watakha pa kruz, tijanaha ha, shukuhi po times kahlanatas, titumata niih iihweyeh pa isvienli, hikecha pa titumata liame pa jesus, baka iti jesus iyo atek. La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo